El consejero ha presentado en vera esta iniciativa con la que se refuerza la comercialización del destino en los mercados nacional e internacional. Que vamos a seguir apostando por el levante almeriense, que vamos a seguir apostando por lo que significa el reparto de los flujos de turistas por toda Andalucía y por la riqueza de la oferta que tiene toda Andalucía y que esas son las claves del éxito para el turismo en Andalucía en los próximos años. El objetivo es consolidar los buenos datos turísticos que viene registrando la zona. Además de sol y playa, hay una gran variedad de recursos para explotar turismo cultural, arqueológico, gastronómico, naturaleza, de ocio nocturno o deportivo. Se prevé una campaña de publicidad en dos oleadas para difundir la imagen del destino mediante inserciones en medios nacionales. Y además se realizarán misiones comerciales en los países nórdicos y un patrocinio de eventos deportivos.